Buenas tardes, en esta grabación voy a resolver a modo de ejemplo este ejercicio que trata de un sistema de ecuaciones no lineal en el que aparecen logaritmos y como la base no se especifica se entiende que es logaritmo en base 10. Voy a volverlo a escribir aquí. Logaritmo de x menos 1 menos logaritmo de y más 3. Este es un ejercicio rutinario donde solo tenemos que aplicar las propiedades de los logaritmos para resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, ya lo tengo escrito para empezar a desarrollarlo. La primera ecuación es equivalente a lo siguiente. La diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente. Y esto va a ser igual a 0. La segunda, vemos que dos veces el logaritmo de x lo podemos poner así, el logaritmo de x al cuadrado. Vamos a hacerlo en dos pasos, más el logaritmo de y más 1. Y esto va a ser igual al logaritmo de 2 elevado a la cuarta. Estoy aplicando las propiedades básicas de los logaritmos. ¿Qué recuerdo cuáles son? Las voy a poner aquí al ladito. Dice que el logaritmo en base b de a, si es l, es porque... Es la propiedad de reciprocidad entre logaritmos y exponenciales, porque b elevado a l tiene que ser igual a a, donde b tiene que ser mayor que 0 y a también, sino el logaritmo no está definido. ¿Vale? Os acordáis, ¿no? Esta es la propiedad fundamental de los logaritmos. Luego tenemos estas otras, que algunas de ellas las he utilizado ya en el paso anterior. El logaritmo en base b de a elevado a m es m veces, el logaritmo en base b de a. Otra, esta es la más importante, claro, es la que define los logaritmos. La otra es, la que ya he usado, es que el logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de a', vamos a llamarle a', esto es igual al logaritmo en base b de a por a'. Si en lugar de sumar, de estar sumadas, los logaritmos aparecen restados, el logaritmo de la diferencia es igual al logaritmo del cociente, donde en el denominador del cociente aparece el argumento del logaritmo que resta, del logaritmo minuendo. Y bueno, esas son las más importantes. Continuamos. Recordemos las propiedades, esas son las propiedades. Voy a poner aquí propiedades básicas de los logaritmos. Muy bien, pues ahora continuamos con lo que estábamos haciendo. La segunda ecuación, las etiqueto por si me tengo que referir a ellas, la segunda ecuación se puede escribir así, en base a estas propiedades, tal como escribiré ahora. La primera la dejo de momento tal como está. Y la segunda, como la suma de logaritmos es igual al logaritmo del cociente, pues esto me queda x al cuadrado por y más uno. El logaritmo de x al cuadrado por y más uno. Y esto tiene que ser igual al logaritmo de dos elevado a cuarta. Y esto es igual a cero, por cierto. Bueno, fijaros que si los logaritmos son de la misma base, entonces eso quiere decir que los argumentos tienen que ser iguales. Y por otra parte, como cero se puede poner como el logaritmo en base a diez de uno, logaritmo de uno, pues entonces esto, al ser logaritmo de x menos uno partido por y más tres, es igual al logaritmo de uno, eso querrá decir que x menos uno partido por y más tres, tiene que ser igual a uno, ¿no? Porque si las bases de los logaritmos son iguales, los argumentos también tienen que serlo. Vale, pues aquí, ahora nos queda que x menos uno, esto es un igual, ¿eh? Que parece una desigualdad, es un igual. x menos uno tiene que ser igual a y más tres, ¿no? y más tres por uno es y más tres. Y por otra parte, x al cuadrado por y más uno tiene que ser igual a dieciséis. Muy bien. Bien, ahora, daros cuenta de que la primera se puede poner así, y más uno igual a x menos tres. También se puede poner así. Pero como y más uno también está en la segunda ecuación, sustituyendo lo que representa en función de x, que es x menos tres, en su lugar nos va a quedar x al cuadrado por x menos tres, x al cuadrado por x menos tres, igual a dieciséis. Bien, ahora, entonces, de la segunda ecuación, de la segunda ecuación que acabamos de obtener, fijaros en que hemos transformado el sistema de ecuaciones logarítmicas a un sistema de ecuaciones polinómicas. Vamos a resolver x al cuadrado por x es x elevado a tres, menos tres x al cuadrado, menos dieciséis, igual a cero. Esta es la ecuación que nos queda, que es una ecuación polinómica de grado tres. Entonces, ya sabéis cómo resolver las ecuaciones polinómicas. Bueno, pues como os decía, ya sabéis cómo buscar las raíces del polinomio. Vamos a buscar ahora las raíces del polinomio para resolver la ecuación del polinomio que está en el primer miembro, ya que está igualado a cero. Esto es equivalente a resolver la ecuación. Buscamos raíces, primero, enteras, entonces, las posibles raíces enteras, que son divisores. Démonos cuenta de que el coeficiente del término de grado mayor es uno, por lo tanto, vamos a buscar directamente las posibles raíces enteras que son divisores. Es una proposición que os expuse en clase y la hemos utilizado varias veces, de menos 16. Y por lo tanto, son más o bien menos uno, más o bien menos cuatro, más o bien menos ocho, más o bien menos dieciséis. Estos son los divisores de menos dieciséis. Entonces, vamos a probar. Probemos. Por ejemplo, uno y menos uno. Vamos probando por el teorema del resto. Probemoslas. Entonces, aquí pongo el uno, uno menos tres, término de grado uno no hay, pongo cero y menos dieciséis. Y si voy poniendo aquí, voy haciendo la división por Ruffini, ya sabéis cómo, ¿verdad? Esto es menos dos, menos dos, y esto es distinto de cero, por lo tanto, eso quiere decir que uno no es una raíz. Si pruebo el, si pruebo menos uno, veréis que tampoco es una raíz. vamos a probar menos uno. Vamos a probar menos uno. Menos uno, queda uno, menos uno, menos cuatro, 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 y menos cuatro, tampoco es cuando hacemos la suma algo distinto, algo igual a cero, por lo tanto, menos uno, tampoco es una raíz. Vamos a probar ahora el siguiente, en cuantía, que el cuatro, siempre empezamos con los más fáciles de manejar con las operaciones aritméticas, adoptando un criterio de economía, de cálculo. Vamos a ver ahora el cuatro. Probamos el cuatro. Aquí tenemos un uno, un cuatro, un uno, un cuatro, cuatro, y dieciséis. Y claro, dieciséis menos dieciséis sí es cero. Sí es cero. Lo cual quiere decir que cuatro es una raíz del polinomio P. ¿Vale? Ya tenemos una raíz. Y esto es un uno. Esto es un uno. Y el polinomio dado por estos coeficientes que será de grado tres, es el polinomio x a la tres, digo a la tres, de grado dos va a ser, perdón, de grado dos, un grado menor que el que teníamos, ya que lo hemos dividido por x entre x menos cuatro, es x al cuadrado más x más cuatro, veis que, es fácil verlo, que el discriminante de este polinomio es menor que cero y, por lo tanto, no tiene raíces reales. Así que, este no tiene raíces reales. Es primo, es un polinomio primo. Luego, la única solución de esta ecuación, claro, como el polinomio p de x por el teorema del factor es x menos cuatro por x al cuadrado más x más cuatro, que es primo, esto es primo, la única solución de la ecuación polinómica es x igual a cuatro. ¿Vale? Así que, la única solución de esta ecuación es x igual a cuatro. Pongo aquí, en rojo, solución x igual a cuatro. Y no hay más soluciones que esta. en el conjunto de los números reales, naturalmente, por supuesto. ¿Vale? Entonces, ya tenemos que x es igual a cuatro. Y si x es igual a cuatro, ¿cuánto vale y? Bueno, ahora tengo la necesidad de borrar un poco el lienzo, porque no quiero que perdáis de vista lo que he hecho anteriormente. Aunque sí voy a borrar, lo único que voy a hacer es borrar el cálculo de las raíces. ¿Vale? Y todo lo que he dicho acerca de encontrar la solución de la ecuación polinómica. Nos quedamos con que la única solución es x igual a cuatro. El único valor que conforma la solución de esta ecuación que tengo remarcada con el marcador amarillo es x igual a cuatro. Muy bien. Entonces, continuamos. Decimos, si x es igual a cuatro, entonces y, el valor de y es, lo despejamos, por ejemplo, de aquí, y nos va a quedar que y es igual a x menos tres menos uno. Es decir, x menos cuatro. Y, por lo tanto, y va a ser cero. ¿Vale? Así que, las soluciones que encontramos para el sistema de ecuaciones polinómicas que hemos visto a que se transformaba es x igual a cero, x igual a cuatro y y igual a cero. Pero, sin embargo, ahora tenemos que comprobar, comprobémoslo, comprobemos que esta solución, que estos valores también son solución del sistema original. son solución del sistema original, que lo voy a marcar con un asterisco. Claro, porque son solución de la ecuación transformada, pero no de la ecuación, no necesariamente tienen por qué serlo, de la ecuación original. Voy a poner la estrellita en rojo. Pues vamos a comprobarlo. Si ponemos en uno, en la primera ecuación, vamos a ver si satisface la igualdad. logaritmo de cuatro menos uno, menos logaritmo de cero más tres, vamos a ver si esto es igual a cero. Bueno, pues esto es el logaritmo de tres y menos el logaritmo de tres, evidentemente esto es cero. Por lo tanto, comprobado. La solución es x igual a cuatro e y igual a cero. Si lo comprobáis en la segunda ecuación, en lugar de en uno, en dos, en lugar de comprobarlo en uno, lo comprobáis en dos, pues veréis que también el resultado será satisfactorio. Pues nada, ahí lo tenemos, lo voy a remarcar para que quede bien claro qué es la solución de este sistema de ecuaciones, x igual a cuatro e y igual a cero. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!